Potencia tu negocio y aumenta tus ventas, o el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. ¡Acercándote al agro! Bienvenidos amigos televidentes a una nueva edición de Sector Rural. Estamos estrenando Casa Nueva y CERTV trae el mejor contenido agropecuario de todas las pantallas. Hoy nos trasladamos hasta la provincia de Colón, específicamente a Portobelo, donde la comunidad de Nuevo Tonocí fue el escenario para otra gira de trabajo comunitario que realiza el presidente de la República, Nito Cortizo, y en la que pudimos participar para conocer de primera mano la calidad genética que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario está entregando a pequeños y medianos productores a través del programa Un Mejor Semental. Con toros provenientes de las mejores fincas ganaderas del país y que ya han sido garantía de su calidad genética, con testimonios de productores que poco a poco están mejorando sus explotaciones con estos sementales. Señor presidente, estamos en su área, un área que recorrió en su juventud moza y que le llevó a conocer el dolor, el sufrimiento, los llantos, pero también las alegrías y los éxitos del hombre humilde del campo. En estos tres años, presidente, hemos aprendido, junto a su lado, a valorar esa calidad humana, esa transparencia, esa risa agradable, esa mano firme y poderosa y valiente del hombre del campo, que lo ha inspirado a usted y a este gobierno para enfrentar en el sector agropecuario uno de los momentos más duros y difíciles en toda la época republicana, que ha sido la pandemia del COVID-19, encontrar un gobierno con problemas y dificultades económicas serias, y que en los últimos 15 años se había abandonado al hombre del campo, a la producción nacional y se habían creado condiciones para que desaparecieran muchos rubros por las excesivas importaciones que se daban maléficamente en momentos de cosecha para acabar el precio de los productores. En el debate del sector agropecuario en tierras altas, en el mes de marzo del 19, prometió, presidente, encabezaría un gobierno al lado de los productores, a reivindicar todo lo que se había perdido hoy, presidente, a los tres años. Un mes y 19 días, queremos decirle que nos sentimos satisfechos con su liderazgo y lo que usted ha dicho por el sector agropecuario panameño. Lo he dicho varias veces que yo no me imagino a un Panamá en pandemia y en crisis del petróleo y la guerra sin litos cortizos, porque usted con su valentía y su arraigo, presidente, puso la cara, puso el cuerpo, el corazón y el espíritu para aliviar a todos los panameños. Y hoy, después de tres años, tenemos un país en paz y lo que queremos, presidente, es seguir trabajando. Usted eliminó la USA, creó el AFA, que era una de las autopistas de las importaciones. Usted puso la ley que recobró los fondos del FECI para este sector agropecuario que le habían sido arrebatados. Fortaleció las cadenas agropecuarias donde hoy lloran y quieren traer productos subsidiados y totalmente sufacturados para competir con los productores nacionales y disqueabaratar la comida cuando lo que hicieron fue crear desempleos, su sobra y despido y cierre de muchos productores lácteos, arroceros, cebolleros y cárnicos. Hoy, presidente, con orgullo, se ha cumplido el procedimiento 125 de su plan de gobierno, de entregar una ley que crea una política de Estado para el sector agropecuario. Y en gabinete, cumpliendo su mandato de política de Estado y de plan de gobierno, se aprobó esta ley que lleva como propósito blindar al sector agropecuario. Que no quedan los bailones de que si un presidente es dueño de una cadena de supermercados o es un ganadero, sino que los productores tengan la paz y la estabilidad en los próximos 25 años para saber que pueden producir y que no se van a cambiar las reglas de juego que se han logrado implementar en estos tres años y seguiremos en los próximos dos años que faltan, presidente. Así que, productores, sigamos apoyando a nuestro gobierno, a nuestro presidente. Presidente, no podemos olvidar y no caigamos en la trampa de los que ayer de lobos acabaron con el agro y hoy se quieren vestir de ovejas para confundirlos y sé que no pasarán. Presidente, aquí tiene un sector agropecuario valiente que va a defender las conquistas en el terreno que sea necesario y lograr que esa ley de Estado permanezca por 20 años más para la paz, la soberanía alimentaria y la seguridad de todos los panameños. Muchas gracias. El compromiso de este gobierno con hechos, con la producción agropecuaria, es un asunto serio porque tenemos la obligación de rescatar el sector después del abandono y destrucción al que fue sometido en los últimos 10 años. Estamos muy contentas porque parte de esta política de Estado está incluida en nuestra agricultura familiar, que es un paso preponderante de una agricultura que estaba totalmente aislada. Esta ley, a mi criterio, debe reforzar el sector productivo nacional, pero va a depender de nosotros que estemos allí dentro de la discusión. Todas las leyes que vayan a favor y en busca de mejorar el sector productivo de este país, nosotros lo vamos a apoyar como productores de arroz. Esperemos nosotros que este proyecto de ley se convierta en una herramienta que de verdad vaya a aportar al fortalecimiento del sector agropecuario que en estos momentos adolece. Y que represente esa seguridad que necesitan los productores, de que todo lo que se produce y ese aumento en la producción va a tener siempre una demanda. Esta sería una herramienta que nos va a dar una vida jurídica. Esperamos que haga justicia nuestra asamblea como la primera casa del pueblo. No es posible que nosotros dependamos de las administraciones del Estado que cambian cada cinco años. Creo que esto es una herramienta la cual será de mucho provecho y muy necesaria para todos los productores en este país. No podemos tener un sector tan importante, tan estratégico desde el punto de vista económico, social, político, a expensas de los cambios cada cinco años. Este sector no puede manejarse con coyunturas quinquenales. Por el contrario, la inversión social, la inversión en educación, en transformación son a más de 10, 15, 20 años. Y esto lo que hace es crear las bases para que nuestro país sea un país productor, que en el agro esté la salvación del sector más pobre, más desposeído, con políticas de Estado que no se cambien a beneficio si yo soy un dueño del supermercado o soy un productor ganadero. La política tiene que estar en función del Estado y de la mayoría de los panameños y no de las ganancias de unos cuantos. Nuestra administración reitera el apoyo a los sectores productivos del país con el propósito de desarrollar y fortalecer la competitividad de la agroindustria, la industria nacional en general y la generación de empleo. Muchas gracias. En breve regresamos con más de Sector Rural. Gracias a... La experiencia adquirida en la infancia llevó a Austorgio Tojo González a desarrollarse en la ganadería, adquiriendo de su padre Pablo González el desarrollo de la actividad pecuaria. Han transcurrido casi cinco décadas junto al sostenido respaldo de Banco Nacional, cristalizando con pasión su aprendizaje de niño, sumando a este progreso el mejoramiento genético, construcción de galeras y adquisición de propiedades. Hoy Don Tojo es un productor que avanza y da valor al ciclo de ceba, comercializando sus productos en la carnicería Don Pablo y como se dice en buen panameño, del productor directo a la mesa. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Mamá, ¿hoy es día de panqueque? Sí, mi amor. Mamá, ¿hoy es día de panqueque? Sí, mi vida. Mamá, ¿todos los días son sábados? No, pero todos los días pueden ser día de panqueques, si son de Nutricísimo. Prueba los nuevos panqueques Nutricísimo. Hechos a base de harina de arroz, libres de gluten, deliciosos y saludables. Nutricísimo, productos que regalan salud. Gracias. 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 Hoy estamos en el lanzamiento de nuestras harinas y pancakes en base de arroz. Este es un producto dirigido a todos nuestros consumidores y en especial a aquellas personas que buscan hacer una dieta libre de gluten. Es el inicio y la práctica de todos ustedes para que empiecen a hacer del domingo todos los días haciendo pancakes. Bueno, estoy muy orgulloso de ser parte de este evento. Creo que desde el punto de vista operativo, que es el que manejo, estamos entregando la mejor calidad a nuestros consumidores con este arroz y ahorita esta premezcla que estamos haciendo acá, que va a ser muy beneficiosa para todos seguramente. Y acabo de probar los pancakes nutricísimos hechos con harina de arroz libre de gluten. Y tú también tienes que vivir la experiencia porque están deliciosos. Estamos de vuelta con Sector Rural. Hoy nos encontramos en la comunidad de Nuevo Tonocí, en el distrito de Portobelo, provincia de Colón, donde el presidente de la República asistió una vez más a otra gira de trabajo comunitario que sirve de apoyo a personas de escasos recursos a lo largo y ancho del país y en donde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través del programa Un Mejor Cemental, entregan toros de alta genética para el mejoramiento de las explotaciones de pequeños y medianos productores, ya sea en producción de carne como en producción de leche. Y en donde el presidente Cortizo enfatizó lo importante que es el manejo que se le debe dar a estos animales cuando llegan a su nuevo destino. Y resaltó la labor de los funcionarios de la Dirección Nacional de Ganadería del Mida, quienes en cada entrega de sementales realizan un esfuerzo extraordinario para que cada uno de estos toros lleguen a sus nuevos propietarios en perfectas condiciones zoosanitarias. Y cuando digo que es un honor estar aquí, porque este terreno fue adquirido cuando yo fui legislador. Y este terreno se adquirió y se entregó patronato para que se realice aquí todos los años una feria local que sirva para poder exhibir, como en esa época se hacía, los productos agrícolas e inclusive aquí tuvimos nosotros la representación de ganado y también competencia de ganado de leche. Y guardo un gran recuerdo, que tuve 10 años, fui por 10 años legislador de estas áreas, de las costas y montañas de Colombia. O sea, que mi carrera política inicia aquí. Y hoy estoy aquí frente a ustedes como Presidente de la República. Como Presidente de la República, es un momento difícil y complicado para el mundo. Nosotros tenemos 37 meses de estar gobernando. De los cuales 29 meses hemos enfrentado una pandemia. La seguimos enfrentando porque están saliendo muchos casos positivos. Incluso, inclusive el porcentaje está entre 14 y 15 por ciento de positividad. O sea que todavía tenemos la pandemia. Pero encima de la pandemia tuvimos que enfrentar dos huracanes, esta y otra. Y en ese proceso, en febrero de este año, va a ser preciso el 24 de febrero de este año, una guerra. Una guerra en Ucrania, con efectos enormes en el costo del combustible y de alimentos. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar como panameños en 37 meses. Y lo hemos enfrentado de una manera digna. Hemos enfrentado dando la cara. Lo hemos enfrentado a través del diálogo. Escuchar a la gente. Y es a través del diálogo que se consiguen buenos resultados en este país. Se rescató un sector abandonado. Un sector golpeado por las importaciones. Especialmente en tiempo de cosecha. Estamos al lado del sector agropecuario y los productores, hombro con hombro. Nosotros eliminamos la UPSA. La autopista de las importaciones. Fue un compromiso adquirido en el primer debate presidencial del sector agropecuario en Tierra Alta. Y en efecto, como le decía el ministro, se pasa en Consejo de Gabinete. Después de una amplia consulta a nivel nacional con los sectores. La política de Estado para el sector agropecuario. Y ustedes dicen, ¿de qué se trata eso? Es la primera política de Estado. No estamos hablando de gobierno. Va mucho más allá de un gobierno. Esa es una política que sienta las bases, las reglas del juego. Para que nuestros productores no vengan a un futuro, un presidente o una presidenta. Y les cambien las reglas. Que queden ahí escritas. Que pasen por la asamblea. Y que se convierta en ley de la república. Que les dé tranquilidad a nuestros productores. Especialmente por los próximos 20 años. Que las reglas del juego no se pueden cambiar. Ya 37 meses, puedo decirle a los productores del país. Nito Cortizo, con hechos, le ha cumplido en el pasado al sector agropecuario. Y le está cumpliendo en el presente. Fue un presidente que vino a prometer. La promesa del presidente Nito Cortizo, las cumple. Porque así me enseñaron en mi casa. Lo quiero decirle que me siento honrado porque en pandemia. El sector agropecuario panameño dio la cara. Le dio a los panameños y panameñas. Tenemos un sector pujante. Un sector que en pandemia creció 3%. Un cuaderno que personalmente yo lo disfruto. ¿Por qué lo disfruto? Porque este cuaderno, además de tener la guía básica del ganadero. Que estoy seguro que ustedes lo saben. Pero les recomiendo que se la lean de nuevo. Está dividido en dos partes. El registro de nacimiento. Muy importante saber. ¿Qué número le toca a ese ternero? ¿Qué fecha? ¿Cuándo nació? El sexo, hembra, macho. ¿Quién es la madre? ¿Quién es el padre? Y algún tipo de observación. Probablemente se venda. Y la segunda parte es el inventario. De allí vacunamos, desparasitamos. Si está un poco delgada esa vaca, le ponemos sus vitaminas, sus minerales. Y van pasando uno a uno. Y lo va moviendo. Y ahí se aprovecha también, si no está errado. Se hierra el animal. Y se disfruta. Los que disfrutamos del campo saben perfectamente bien que ese es un momento para disfrutar. Si es que utilicen este cuaderno. Este cuaderno está muy limpio. Se ve limpiecito. Este cuaderno tiene que tener el sudor de cada uno de nosotros. La marca de algo de tierra. La marca del sudor. La marca del carbón cuando estamos poniéndole leña a los hierros. Ese es el cuaderno que está este. Rico, sabroso. O sea, úsenlo. Úsenlo. Es sumamente importante. Este es un programa de gran impacto, como lo dijiste tú. Cemental en una finca, 50% de la genética. Me siento honrado de ser su presidente. Me siento honrado de tener raíces en el campo. Me siento honrado de que parte de mi corazón está también en esta provincia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. La inclusión financiera y el desarrollo bancario llegan a Costa Bajo de Colón, de la mano de Banco Nacional de Panamá, que ya inició el proceso para la construcción de su nueva sucursal en Chagres, beneficiando directamente a los más de 20.000 habitantes de este distrito y de Donoso. Es un sector con una riqueza turística, cultural y agropecuaria única, que recibirá un importante impulso con esta nueva sucursal, disminuyendo las brechas de la desigualdad. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Y luego agregamos una tazita de arroz y listo. ¡Ah! Solo una taza, mami. Si con los invitados somos diez en la mesa. Sí, mi amor, porque es una taza de arrocísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrocísimo. Entre buenos, el mejor. Buenas prácticas de ordeño garantizan la más alta calidad de la producción en ganadera Campo Alegre. Con esta premisa, Don Álvaro Martínez desarrolla una ganadería sostenible. El núcleo familiar se encarga de la operatividad, contribuyendo a la rentabilidad y viabilidad en la organización. Como valor agregado, comparten con familiares y amigos productos lácteos producidos de forma artesanal. Hoy, Don Álvaro Martínez es un productor que avanza, poseedor de una finca modelo enfocada en la producción de leche grado A. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Hoy estamos en el lanzamiento de nuestras harinas y pancakes en base de arroz. Este es un producto dirigido a todos nuestros consumidores y en especial a aquellas personas que buscan hacer una dieta libre de gluten. Es el inicio y la práctica de todos ustedes para que empiecen a hacer del domingo, todos los días haciendo pancakes. Bueno, estoy muy orgulloso de ser parte de este evento. Creo que desde el punto de vista operativo, que es el que manejo, estamos entregando la mejor calidad a nuestros consumidores con este arroz y ahorita esta premezcla que estamos haciendo acá, que va a ser muy beneficiosa para todos seguramente. Y acabo de probar los pancakes nutricísimos, hechos con harina de arroz libre de gluten. Y tú también tienes que vivir la experiencia porque están deliciosos. Estamos de vuelta con Sector Rural. Continuamos con más de Sector Rural. En la tarde de hoy, compa, en una intensa jornada en lo que fue la gira de trabajo comunitario del presidente de la República, Nito Cortizo, que esta vez llegó a la comunidad de Nuevo Tonocí en el distrito de Portobelo y en donde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario entregó sementales de alta genética a productores de esta región de Colón y donde también pudimos conversar con el director nacional de ganadería del Mida, el doctor Abelín Ureña, que nos amplió algunos detalles técnicos sobre estos sementales y el valor genético que representan para cada una de las explotaciones de estos pequeños productores que buscan mejorar su eficiencia en su actividad ganadera. Nos encontramos ahorita mismo en Nuevo Tonocí, en Portobelo, distrito y provincia de Colón, entregando 52 sementales, de los cuales dos son Bismaster y 50 son Cebuinos para estos pequeños productores de esta área del país. Siguiendo instrucciones del señor presidente y del ministro de continuar con este programa que tanto está ayudando a los pequeños productores. Esto es impresionante. Realmente, ¿cómo estamos ayudando al pequeño productor? Este es un contrato de 900 sementales. Con esta entrega de 52 estamos cubriendo ya casi 400 sementales que llevamos entregados en este periodo. Viene una entrega en Los Santos, viene una entrega en Darién, viene una entrega en Changuinola y otra en la provincia de Herrera para ganado lechero. También estamos tratando de reactivar el ganado lechero porque esta es la época realmente que nos beneficia con el ganado lechero. Los productores accesan inscribiéndose en las diferentes regionales de provincia y allí clasifican realmente y el coordinador regional de ganadería tiene las instrucciones de escoger al que lo está necesitando realmente. Sí, buenas. Sí, mi nombre es Bredio Jaén, vengo del área de Nuevo Paraíso. Sí, vengo a buscar un semental Brahma que nos otorgó el gobierno, ¿no? Con la ayuda del gobierno y para mejorar la genética de la finca. Nosotros tenemos ganadería de cría entonces estamos tratando de seguir mejorando y después para ir incursionando metiéndole ganado de carne para tratar de echar para adelante, ¿no? Seguir con esto que es difícil pero no es imposible, ¿no? Y estamos muy contentos porque todos estos proyectos que se necesitan, ¿no? El apoyo al productor y seguir echando para adelante. Mi nombre es María Pérez y vengo del área del agua La Juela. Me gustaría mejorar un poco la raza con el Brahma. Tengo ganado de ordeño. Primeramente le daría gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de tener un semental y para poder mejorar la raza. Nos ayuda bastante porque nos ayuda a mejorar la raza y de verdad que no es algo que lo podemos encontrar así, pues, por ahí a muy bajo precio como nos lo está dando la oportunidad ahora el gobierno. Secundino Vergara es mi nombre. Yo vengo del corregimiento de Saguanes, de Turbe, distrito de Humar Torrijos, provincia de Colón. Y bueno, hemos tenido, gracias a Dios, pues, la oportunidad en esta vuelta de conseguir un semental Brahma en gris. Viene de Santiago. Por ahora, bueno, gracias a este proyecto, a este programa del presidente para mejorar la genética porque realmente uno campesino es difícil de conseguir un semental. O sea, no es tan difícil, sino lo económico para poderlo comprar. Y bueno, acá se nos va más viable y más económico y agradeciendo infinitamente lo que está haciendo el presidente. Igual con todos los funcionarios del MIDA que han puesto la vista a los productores, pequeños productores, porque siempre hemos estado más marginados sobre esta cuestión. Creo que con este programa vamos a Chapa Adelante. Sector Rural. ¡Conociendo nuestro campo! ¡Acercándote al agro! ¡Gracias a... Potencia tu negocio y aumenta tus ventas! O el eslogan de Banco Nacional de Panamá durante los cuatro encuentros agropecuarios 2022 en Tortí, Boquerón, Natá y Los Santos, donde se compartió información tecnológica y financiera de interés al productor. En cada encuentro se presentaron casos de éxito de productores que realizan prácticas de agronegocios con resultados exitosos y sostenibles. Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!